Ángeles y Astros con Alcira Muñoz A las relaciones personales o a la vida social Grandes perfecciones intuitivas Grandes percepciones intuitivas Ahí tenemos el poder de los Arcángeles Y realmente pueden utilizar estas cartas Para cualquier situación de la vida Espero que estén así este día miércoles Un beso así grande Que Dios me los bendiga